¿Qué es el hexaedro? Dentro del tema de poliedros vamos a ver ahora el hexaedro. El hexaedro o cubo es una figura que si yo lo represento en un croquis, va a ser un poliedro regular que está representado por seis planos que son cuadrados. Esa es la intención. Los planos deben ser cuadrados, es decir, un polígono regular con un cuadrado. Esta es la figura que nosotros vamos a representar en el sistema diario, ¿de acuerdo? Con sus seis planos, sus doce aristas y sus ocho vértices, ¿de acuerdo? Arista, este sería el plano, y esto de aquí es a lo que vamos a llamar vértice. Estos son los elementos fundamentales de cualquier poliedro, ¿de acuerdo? Para representarlo en el espacio, nosotros nos vamos a ayudar etiquetando los vértices, lo que son los vértices, y luego me vamos a dar un nombre. Por ejemplo, tenemos aquí el punto A. Vamos a hacerlo de color para que se vea mejor. El punto A, este que hay aquí puede ser el punto B. El de atrás, vamos a llamarlo C. Y el de, el vértice que me queda por aquí, por la izquierda, ya sería el punto D. ¿Vale? Se puede decir que los vértices A, B, C, D describen un plano. En este caso va a ser el plano BAS. Normalmente, cuando nosotros hacemos nuestra representación del cubo en el sistema dihédrico, este plano base se va a quedar integrado en el plano de proyección horizontal. Va a ser, por ejemplo, este que tengo aquí. ¿De acuerdo? Vamos a representarlo de esta manera. Aquí tenemos nuestro cuadrado. Y ese cuadrado va a ser base de la siguiente manera. Tenemos el punto A, punto B, punto C, punto D. Los vértices forman ese cuadro. Estos vértices, vamos a llamarlos así mejor, las minúsculas, A, B y C. Esos vértices se van a representar en su proyección vertical de la siguiente manera. A' Vuelvo a decir que es un plano que va a estar contenido en el plano de proyección horizontal. Un cubo que apoya sobre el plano de proyección horizontal. Por lo tanto, la cota o altura, cero. El punto B, pues el punto B, aquí, como B'. El punto C, punto C', y punto D, B'. Claro, solamente ha representado un plano. Necesito representar todo lo demás. Y para eso, a partir de este punto, por ejemplo, este punto, justo encima de la A, a este vértice le voy a llamar punto E. Y continúo en el mismo orden que hice anteriormente. E, F, G, H. Y ya tengo los ocho vértices de mi hexahedro o cubo representados. Ahora, estos sí que van a tener una distancia o alejamiento determinado, ¿verdad? Es decir, las aristas, al estar, al ser un poliédro compuesto por cuadrados, o sea, por planos que son cuadrados, ¿sí? Entonces, las aristas horizontales tendrán exactamente la misma medida que las aristas verticales. Aquí no hay ningún problema a la hora de, desde lo que va a ser el punto D', levantar mi arista vertical. ¿De acuerdo? Desde el punto C levanto también mi arista vertical. Desde el punto A, mi arista vertical. Y desde el punto B, mi arista vertical. Y el tamaño, o sea, la distancia, esa altura, va a ser exactamente la misma que, por ejemplo, la arista de A. La coloco aquí y desde este punto, trazo. Todo esto es lo que sobraría. Y ya tengo representada la proyección. Partes vistas y partes ocultas, pues bien. La cara, la cara de A, E, H, esta cara se me muestra perfectamente vista, ¿verdad? Por lo tanto, pues D', A', atención, justo encima de A, el punto E, ¿verdad? Aquí abajo coinciden. Y el punto E' debe estar justo encima a una cota, la arista del cubo, del punto E'. ¿Vale? Y así voy a hacer con cada uno de los puntos. Encima de B tengo el punto F. Es decir, en su proyección horizontal coinciden en ese punto, pero la proyección vertical del punto F, es decir, del vértice F, quedará alineado con E'. Y lo mismo tendré con el punto C. Encima de C, el punto G. Aquí tengo, por lo tanto, G'. Proyección horizontal, justo encima de C. Justo en C. Y sobre D, tenemos el punto H. Aquí tenemos entonces H, aquí se queda como está, D', y el punto H', que debe de quedar ahí situado. ¿Vale? Ya están todas las vértices, ¿vale? Ahora vamos a estudiar las partes vistas y partes ocultas. Y se basa, básicamente, o sea, nosotros vamos a basarnos, básicamente, en los planos. En los planos. Y tenemos el plano D, H, E, A. D, H, E, A. Este es el plano. Es un plano visto. Por lo tanto, todo el plano debe estar compuesto por aristas vistas. De H' a E' visto. De E' a A' visto. Y de A' a D' visto. ¿Vale? Mirad. Y lo que es siempre al 100% visto va a ser las aristas de contorno. Voy a llamar las aristas de contorno a aquellas aristas que se encargan de separar lo que es la figura en sí del fondo. ¿Vale? Todo esto sería aristas de contorno que siempre, siempre van a ser vistas sin problema. ¿De acuerdo? E, A, E' A' sello que debe ser vista. ¿Por qué? Pues porque está compuesto en este plano que se ve. Y también, atención, A, B, E, F. El plano A, B, E, F. A, B, E, F. Es un plano visto también. ¿Vale? La cosa cambia con B, C, F, G. Que es un plano que queda por la parte de atrás. Por lo tanto, va a ser oculto. Si es oculto y además, H, D, G, C. Es decir, H, D, G, C. El plano que también queda por detrás es oculto. Pues no queda más remedio que esa arista que comparten, esos dos planos que están ocultos, que no se ven, que sea discontinua. ¿Vale? Y ya con eso termina la representación de mi cubo o hexaedro.